Cordial saludo, soy Jorge García, un artista, músico, cantante y compositor del municipio de Ayer Comés. Me he desempeñado por dos años y medio consecutivos como coordinador de cultura de este bello municipio y conozco de cerca el trabajo que vengo desarrollando la compañera Yamile Ruiz y América Hernández, el aporte significativo que han realizado en el tema cultural, tanto como la música y la danza. Es muy importante el proyecto que vienen desarrollando sobre la Academia de Artes, el aporte que se viene dando a los jóvenes, a los adultos, a los niños y todo el tema cultural que se desarrolla y el potencial cultural que tenemos en este sector del departamento de Putumayo y también considerando que estamos en una zona de fronteras. Apoyo la 432 Academia de Artes de Putumayo. Muchas gracias. Gracias.